Hola, ¿qué tal? Buenos y tristes días desde Madrid. Hoy es de esos días en el que el sentimiento de tristeza e indignación nos embarga. No hemos acabado de enterrar a las personas que desgraciadamente han fallecido por el COVID-19, que no han sido pocas, que no han sido pocas, y ya hay personas que tienen que levantarse esta mañana de madrugada oyendo alarmas antiaéreas. De verdad, lo del ser humano no tiene perdón, ¿de acuerdo? Esto es verdaderamente terrible. Vamos a sacar fuerzas de la rabia contenida que tenemos para hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con una buena noticia antes de entrar en análisis de los mercados. IG ha organizado, en colaboración con Wynn, aprovechando los niveles de volatilidad existentes ahora mismos en los mercados para realizar la primera trading cap de operación en Turbo 24, ¿de acuerdo? Han aprovechado este movimiento de volatilidad para conseguir que las personas puedan aplicar sus estrategias en momentos tan especiales como estos en orden a conseguir una mayor educación financiera, ¿de acuerdo? El plazo de inscripción termina el 27 de febrero, concretamente a las 23 horas 59 minutos. Yo me he apuntado, realmente voy a hacer una apuesta porque yo siempre pierdo en estas competiciones. Ahora bien, como el entorno es muy volátil y puede suceder cualquier cosa, me voy a arriesgar a aplicar una estrategia súper agresiva para intentar si me regalan un viaje a Londres, porque realmente lo que quiero es ir a las oficinas. Dije, aunque me han prometido que me van a invitar, si gano el torneo, encima me van a invitar a Londres. Y ya les diré, ya tengo pensado el sitio donde voy a ir a tomar café, en una cafetería que hay en la antigua bolsa de Londres. Y además les voy a poner la foto en este vídeo. Por lo tanto, les dejamos ahí la dirección de internet donde pueden apuntarse aquellas personas que estén interesadas. Vamos a los mercados. La pregunta que nos estamos haciendo ahora todos es, ¿ha llegado el momento de la capitulación? Yo recuerdo en estos momentos el huracán Katrina. Vieron ustedes que todo el mundo esperaba el huracán Katrina y cuando se consumó la desgracia, las bolsas hicieron suelo y rebotaron con fuerza. Ahora, mismo nos encontramos con que las condiciones para que se produzca un rebote brusco, saben ustedes que se llevan dando desde hace tiempo. Lo estamos esperando, pero en ningún caso se desencadena la señal de compra, porque ven ustedes que el 4.400 no fue superado, el 4.360 no fue superado y ayer nos encontramos con que se perfora el soporte de la zona 4.260. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico que les mostramos, ayer se perforó el soporte de la zona 4.160 y ahora mismo el SP500, todos, el índice se encuentra en una zona de soporte, que es la zona que hay en torno a 4.130 aproximadamente. Un poquito más abajo, un poquito más abajo, tiene también un soporte, pues eso, en la zona de los 4.030 aproximadamente. ¿Qué debería producirse para que las bolsas rebotaran con fuerza? Pues hombre, yo lo que creo es que debería producirse un movimiento brusco al alza y, en primer lugar, que el SP500 superara el 4.260. Eso sería un aviso muy potente y la superación del 4.300 sería una señal definitiva para que saltara la alarma y los algoritmos comenzasen a comprar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pregunta de si estamos a punto de que se produzca una capitulación, la condición necesaria se da, pero necesitamos que el precio rebote con fuerza y supere al menos la zona de los 4.300. Les he traído aquí un recuento que se lo pongo a beneficio de inventario. En primer lugar, fíjense ustedes en el gráfico. Hemos trazado una recta vertical. La primera onda va del 3 de enero al 21 de enero. Ven ustedes que a continuación rebota y luego se produce una nueva onda a la baja, que va del 10 de febrero a la zona en la que nos encontramos ahora mismo. Ven ustedes que en torno a los 40.030 aproximadamente se iguala el recorrido de ambas ondas. Generalmente, en estas zonas suele haber un rebote significativo. ¿De acuerdo? Más, ya sé que en estos momentos hablar de estacionalidad nos puede resultar frívolo y además que no signifique nada. ¿Vale? Estoy de acuerdo, pero quiero ver la estacionalidad del mes de febrero. Fíjense ustedes cómo en la estacionalidad del mes de febrero, que este gráfico ya lo hemos sacado, en el que los mínimos de las bolsas se producen justamente en la última semana. Pueden ver ustedes que cuando estamos en elecciones de segundo mandato, el mes de febrero suele ser bajista, el suelo se hace en la última semana y luego tenemos el mes de marzo y abril al alza. Esto no significa nada, es simplemente un efecto estacional. Nosotros tenemos que ir al gráfico, no podemos hacer caso a las noticias. Ahora es más importante el gráfico que nada y la superación del 4.300 sería la señal. Estamos viendo que a nivel global hay una capitulación. Ven ustedes el gráfico del petróleo. Ven ustedes ahí cómo el petróleo está subiendo más de un 6%. Ha superado la resistencia. Ven ustedes cómo los bonos están cayendo el 5% y pueden ver ustedes cómo el diferencial entre las notas a 2 y a 10 años se ha estrechado y está en 0,38 puntos. Es decir, la probabilidad de que el FED suba los tipos en este entorno se ha reducido significativamente. Y finalmente quiero, sin ánimo de entrar en polémica, comparar el comportamiento del oro y comparar el comportamiento del oro con las criptomonedas. El oro está actuando como cobertura. El oro está subiendo. El oro nos está protegiendo de las caídas de nuestra cartera con las subidas que está experimentando. Pero el Bitcoin no. El Bitcoin no está actuando como cobertura. Para mí es decepcionante. El equipo de personas que hacemos este vídeo, bueno hay dos o tres chavales jóvenes y que son fans de las criptomonedas, son los que me están enseñando, ¿de acuerdo? Aunque yo aprendo lentamente, ¿no? Y están tristes, pero de verdad me han aceptado esta mañana, cuando nos hemos levantado pronto, de que las criptos nos están decepcionando en esta materia de cobertura. Cumplen otras funciones que las vemos y las sabemos, pero como cobertura en casos extremos como este, el comportamiento ha sido verdaderamente decepcionante. Adiós, hasta luego y que pasen buen día. Y hoy, como estamos muy tristes, como estamos indignados y tenemos una rabia contenida, vamos a seguir los mercados de cerca y en el momento que haya algo relevante que nos llame la atención, realizaremos otro vídeo. Tantos vídeos como rabia tengamos. Adiós, hasta luego y que pasen buen día.